Te doy la bienvenida a Canal del Vino, la mejor televisión del vino chileno y hoy en Valparaíso, en la décima capital mundial del vino, en el lanzamiento del Sauvignon Blanc, cosecha 2013. Y junto a grandes amigos estamos disfrutando de un momento maravilloso. Vamos a ver las imágenes que vivimos aquí en Valparaíso, en este gran evento. Vamos a ver las imágenes que vivimos aquí en Valparaíso, en Valparaíso, en Valparaíso, Bueno, como es habitual, nosotros año a año celebramos la presentación a la prensa del Sauvignon Blanc. Este año quisimos hacerlo en un lugar emblemático para nosotros, que era Valparaíso, junto con Luis Gina Prusa, que es la encargada de turismo de Valparaíso, y con todas las facilidades que nos dio el alcalde Jorge Castro, tratamos de buscar cuál era la mejor postal. Si bien el año pasado nosotros quisimos hacer un evento muy cercano al Océano Pacífico, porque obviamente el mejor mariaje, un Sauvignon Blanc, es nuestro Océano Pacífico, donde vienen los productos que complementan este vino para poder disfrutarlo, elegimos Tunquén, muy a la orilla, a la orilla del mar. Nosotros también queríamos esta vez acercarnos, pero esta vez obviamente en Valparaíso. Y dentro de las postales que se nos dio y de las alternativas que vimos, donde una de las alternativas podían ser los cerros que están acá, atrás mío, nos dijeron, oye, existe la posibilidad de hacerlo en el Muelle Marón, que es ahí, básicamente, al lado del mar, y dijimos, ok. Y replicamos un poco el mismo estilo del tipo lounge, con un DJ, todo muy en la onda blanco, que tiene que ver con Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanco. Y quisimos, en el fondo, repetir algo similar a lo del año pasado, que funcionó muy bien, con los mariajes de los distintos restaurantes del Valle, pero esta vez, obviamente, en Valparaíso, con la asociatividad que sugerimos como gran capital del mundo. Primero que todo, generar esta alianza de asociatividad entre dos comunas que están tan cercanas y con dos potenciales turísticos, como son el Valle, los viñedos de Casablanca y todo su clima. Y además, Valparaíso como ciudad patrimonial de la humanidad y todo lo que tiene que ver con el tema cultural, patrimonial, gastronómico, que finalmente se transforma en una mezcla perfecta con los vinos del Valle y toda la tradición, además, que tiene Casablanca. La cosita 2013 fue un año, quizás, para algunos, un poco complicado. Fue un año más bien fresco. Vinos de mucho más nervio, de mucho más acidez. Vinos más frescos, pero quizás no con tanto cuerpo como le gustaría a un enólogo o a un productor. En el día de hoy, primero, felicitar a la enología, a la expertis técnico, porque han sabido sacar partido a una añada o una cosecha que se ha mostrado un poquito difícil. ¿Qué encontramos en este año en términos transversales? Hay ligereza, pero también hay potencia aromática, hay riqueza, hay equilibrio. Y lo que el viñedo se mostraba un poquito complicado, se supo sacar partido en la bodega. Los Sauvignon Blanc muestran una gama aromática increíble. Van desde las notas cítricas, que recuerdan el limón al pomelo, pero también encuentran un tono vegetal, espárrago, a veces hasta notitas, un poquito de hoja de cilantro, pero también pasando por pipí de gato, minerales. O sea, hay una confluencia de aromas en el Sauvignon Blanc que le entregan riqueza. Y si a eso le sumas una boca ligera, fresca, y un maridaje perfecto con productos del mar, tiene un vino completísimo. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, y salud. Salud. Y vamos a ir a conocer cuál fue el maridaje, cuál fue la comida que prepararon estos cuatro restaurantes de las viñas para esta ocasión. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que prepararon en esta oportunidad para poder hacer este maridaje, esta unión con el Sauvignon Blanc? Hoy trajimos tres platos, dos shots, uno de gazpacho con marisco fresco, un camarón, una centolla, y otro de ajo blanco que viene con salmón de guarnición dura al fondo. Al último hemos traído como principal una empanada de loco, en mazafilo, y esperamos que a todos les guste el brownie de chocolate blanco y almendra. A nivel de los shots, por ejemplo, es muy clásico un gazpacho, un ajo blanco, pero darle un toque con quizá un picante, un ají verde, un toque de jengibre, mucha pimienta, un toque de limón, para abrirlo en boca, para que sea de alguna manera mineral y frutal, para marear con los vinos del Valle. Perfecto. ¿Y por este lado? Por este lado estoy yo, Toma Olivera. Presente. Bueno, nosotros trajimos una propuesta como por el lado más fresco, directamente por lo que tú estáis preguntando, el maridaje. El primero es un tártaro de salmón, donde la gracia es que destacar el salmón, y hacer el link por el lado del cítrico, que le metimos una ralladura de limón, tiene un caviar de cítrico, y esa es la gracia de buscar por ahí para los soñones blancos. Y la segunda propuesta es un poquito más por el contraste. ¿Por qué? Porque son ostiones. Hay ostiones un poquito más dulces, tiene una grasita, el yodo, con un culi de perejil, quinoa frita, de tres colores, que te da crocancia, te lo lleva a la tierra, pero te lo devuelvo a la acidez, con un crocante arriba de ralladura de limón caramelizado. Entonces son como propuestas de maridaje, una como por asociación directa, y la otra un poquito, como que nos damos una vuelta un poco más larga, pero igual funciona bastante bien. Todas estas preparaciones las vas a poder disfrutar, pasado el kilómetro 60 aproximadamente, de camino a Valparaíso, al costado derecho te vas a encontrar con House Casa del Vino, y al costado izquierdo, a los faldeos ahí del cerro, al restaurante Indómita. Así que solamente hay que ir a disfrutar, y ellos los van a esperar. Y eso ha sido todo por esta temporada 2013. Será hasta el próximo año, en donde Casa Blanca nos sorprenderá de alguna manera. Soy Vladimir Vélez, y los dejo con un amigo, para que también se pueda despedir. Bueno, mucha felicidad al Canal del Vino, en este final de año, disfrutando del Sauvignon Blanc, de los Sauvignon Blanc de Casa Blanca, en uno de los mejores lugares que pueden existir, en Valparaíso, que es el Muelle Barón, disfrutando de todo el frescor del valle, de los vinos que dan, de la cosecha 2013, una cosecha fría, fresca, muy gastronómica, y la verdad es que el lugar, es increíble, la gente lo ha pasado muy bien. Un día de costa, un día de Sauvignon Blanc, un día para gozar. Salud a todos. Bueno, ¿tú cachai? Espérate, nada, pero, ¿tú cachai que esos son dos barrios, de Casa Blanca, acá en la vinilla, después viene Tapigüe, pero tú soy un mundo nuevo, ¿cachai? Son como sectores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!